Bueno, buenas tardes, soy Mabel Compani, soy activista de Biotremor, con mi compañera Rosa, Elisa que también está ahí abajo, bueno, sobre todo dar las gracias a los que han venido para ir a esa charla sobre criterios de responsabilidad ante un nuevo paisaje alimentario. También dar las gracias al Centro Cultural Castellud por habernos invitado y por dejarnos difundir nuestro proyecto de soberanía alimentaria. El ponente que teníamos anunciado, Amador no ha podido asistir por problemas de última hora y va a dar a la conferencia Rosa Balonga, que también es activista de nuestra cooperativa. Sin más, paso la palabra a Rosa. Buenas tardes, bueno, los agradecimientos de Udacabe que fue lo que hizo y, bueno, no soy amador, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Cuando vi el título tan extenso, lo primero que me planteé era cómo explicar el panorama alimentario, que no es nuevo, pero sí que se ha hecho mucho más visible. En esta diapositiva se puede ver cómo de diez corporaciones cuelgan toda la gran cantidad de marcas que encontramos en la cadena convencional. ¿Vale? Esto es una realidad que hace que estas diez corporaciones tengan todas sus sedes en Bruselas, por ejemplo, interviniendo en todas las normativas europeas. Con lo cual empezamos por aquí. Esta es otra realidad. Aquí se puede ver claramente cuál es la tasa de ocupación en función de las cuotas de mercado. Aparentemente el Mercadona tiene mucha empleabilidad, pero si miramos el porcentaje, la relación que hay entre cuotas de mercado y empleados, resulta que no estamos empleando también a través de esta marca. Estos son un poco los desequilibrios que nos vamos encontrando con la economía de la alimentación. Mercadona que se vendía un poco en nuestro supermercado de confianza y de proximidad. Sanchas Internacional, sí. Digamos que ahí está el mercado internacional donde se recibe prácticamente la producción de fresco. La producción está muy clara hacia el sur. Una pequeña banda que se mezcla entre las zonas de consumo y las de producción. Pero fijaros la de kilómetros que hace un producto en España que va a Perpiñán y vuelve otra vez a los mercadona directamente, casi generalmente. Ahora en otros circuitos intermedios, pero pasan todos por Perpiñán, las grandes producciones y vuelven otra vez. Esto es un poco visibilizar muy esquemáticamente lo que está ocurriendo con el mercado de la alimentación en cuanto no solo a la lejanía del control que tenemos como consumidores, sino también a visibilizar la huella ecológica y el CO2 que esto está provocando. Bueno, esto es un poquito más complicado de explicar, pero se puede ver que si el 60% de la producción es española, y es que esto es un estudio de Francia porque es el principal mercado. Hay dos mercados más, pero este es el principal. ¿Cómo? Vuelve a retornar otra vez a los mercados nacionales, en nuestro caso, cuando somos productores de un 60%, que era lo que intentaba explicar. ¿Cómo? Visibilizar el sistema alimentario en relación a la crisis climática, no solamente los kilómetros. Hay que entender que la alimentación también está relacionada lógicamente con la ganadería. La ganadería extensiva necesita unos piensos que son transgénicos, que destrozan las selvas amazónicas generalmente de Sudamérica, con toda la crisis humanitaria que provoca en la zona y en el terreno. Y aquí se puede ver un poco los grados, los porcentajes de participación en la producción de gas de efecto invernadero, en relación a las distintas actividades que forman parte de la gran distribución, como es la desforestación, en torno a 15 al 18%, los procesos agrícolas. En realidad los procesos agrícolas incluso intervienen más porque no se tenían en cuenta nada más que el transporte. Aquí incluso la edad del 50% de gas de gas de 5 al 6%. Poder visibilizar esto nos da la medida de que comer y alimentar a tanta población es lo que realmente está generando mayor crisis climática. Y es algo bastante invisible porque lo tendremos a relacionar con el transporte de muchas mercancías y no tanto a la cuestión alimentaria. La soberanía alimentaria viene a decir los 5 principios básicos que supongo que muchos conoceréis. Que tenemos que cuidar el suelo, el cultivo natural libre de químicos sintéticos, reducir el kilometraje de transporte del productor al consumidor, evitar el acaparamiento de tienda, lógicamente el punto 4, a pequeñas producciones, empoderamiento de la gente, del local. Y bueno, el 5, bueno, sí. Que no nos engañen, que los transgénicos no han conseguido paliar el hambre en el mundo ni han solucionado nada. En realidad la solución la tenemos cerca y es clara y contundente. Tampoco quiero abundar más en esto porque yo creo que aquí muchos ya conocéis esta cuestión. Y me gustaría centrarlo más en lo que es la cooperativa y en la parte de los criterios de consumo responsable. Biotremol es una cooperativa de consumo que viene de dos colectivos anteriores, que primero fue Terratremol, un huerto de autoconsumo autogestionado para las personas que lo cultivaran. Se inició como un proyecto en el que, bueno, se valoraba la fuerza de trabajo, lógicamente, porque es lo que permite que la tierra produzca y un primer dinero que se dio para poder empezar a cultivarla. Al poco tiempo se dieron cuenta de que evidentemente no puede salirse del sistema alimentario convencional solamente con cultivar un huerto. Y pasaron a otras estructuras asociativas como es Mercatremol de Naricante. Es un grupo de consumo como muchos otros, autogestionado y, como he dicho, asociativo. Pero surgió el debate porque el movimiento asociativo tiene un techo de crecimiento. Y surgió el debate interno de si dar el salto a exportar el modelo de consumo a más gente. Para eso era necesaria otra estructura que lo permitiera legalmente, porque el tema de la alimentación tiene mucha legislación de mucho control y de mucho rigor que no te permite ciertas cuestiones, que sí que se hacen en los grupos de consumo. Mercatremol tiene, aunque son todos asociados, el voluntariado es más lapso, como imagino que a muchos grupos de consumo. No es como el cultivar la tierra. Hay un pequeño grupo más comprometido y luego el resto que va a comprar de su militancia es la compra. De estas dos asociaciones se nutre Biotremol. Nosotros tenemos varios tipos de socios, de asociados, que es el grupo de los consumidores, los asociados, que es una figura como de no mecenas, pero sí de esos pequeños, pequeñas aportaciones económicas para apoyar el proyecto. No tiene que ser necesariamente gente que viva en la zona y que hay gente de por ahí que tiene interés apoyar estas cuestiones y nos pone el dinero a nuestra disposición, ¿no? Cuando lo quiera retirar se desvuelve con el TREC, que nos da TRIODOS, Banca Ética y tal y ya está. Están los asociados a esta figura y luego está el activista, que es la figura del socio de TACATREDO, el que aporta un dinero y el que trabaja cuatro horas a la semana. ¿Vale? Y con eso tenemos que el activismo financia el proyecto. El proyecto está basado en tres principios, que son los tres principios básicos de la soberanía alimentaria, que es cuidar de la salud individual y de las familias, la ecología en general, la sociedad, a través de la ética. ¿Vale? Y este principio nos compromete a la cooperativa a seguir, a consumir a través de los modelos de agricultura y ganadería de proximidad, ecológicas, a buscar siempre la calidad, la transparencia y la trazabilidad, no solamente en el cultivo, sino en la transparencia también en nosotros mismos, en cómo nos gestionamos económicamente y cómo nos organizamos, ¿no? A nivel, pues, organizativo, político o como queramos llamarlo. Cooperación y construcción de redes, pues, es formar parte de grupos o de entidades o de plataformas que estén dentro de los objetivos y de la misión, pues, seguir así un poco el lenguaje más empresarial, pero de la esencia y el ADN de lo que es la cooperativa, ¿no? Que es la lucha por la soberanía alimentaria, el consumo responsable a través de darle proyección a muchas cuestiones particulares ya de productos concretos y demás, el trabajo de la economía sostenible que es local, un trabajo digno para las personas que se van incorporando a través de un trabajo remunerado en la cooperativa y luego la participación y el control democrático de la propia cooperativa. Y eso es lo que voy a intentar explicar un poquito con más detalle. El poder trabajar esos compromisos tiene que ser a través de criterios, criterios que nos embarcan a todos los que formamos parte de la cooperativa y son criterios en cuanto, por ejemplo, a la compra de producto, la adquisición de productos de fresco, que la ventura es muy evidente, pues tienen que ser locales, de proximidad, o sea, de proximidad, de pequeñas producciones y, bueno, todos los criterios ecológicos, por supuesto, tengan o no tengan sello, porque se trata también de establecer relaciones de confianza con muchos pequeños productores que no puede permitirse la barbaridad del sello ecológico y que nos han impuesto. Entonces, si se visitan los campos y vemos que son adecuados y están también participando de plataformas de soberanía alimentaria, pues todo esto hace que sus productos tengan cabida, por supuesto, en nuestras entanderías. Esos son básicamente los criterios que vamos aplicando a todos los productos, pero lógicamente muchos enlazados, muchos productos de las bebidas vegetales, por ejemplo, no se producen aquí o en las legumbres, que tampoco se producen. Entonces, procuramos que sea siempre lo más próximo posible y nacional. La temporada también es importante, lo he dicho, y es importante. Pues los objetivos al final de todo esto es lo que queríamos en un principio, que era exportar el modelo de consumo. Para eso es necesario sensibilizar, crear y facilitar el desarrollo de estructuras de consumo, porque Biotremol no… Si genera un fondo de reserva o beneficios que se llama en el mundo empresarial, no es para el reparto de los socios. La idea es desarrollar más tiendas en otros pueblos siempre y cuando haya grupos de consumo que se quieran incorporar a la estructura, porque este proyecto no se puede entender sin el activismo. Se incorporan las personas. Y además el activismo forma parte de facto dentro de la estructura de organización interdemocrática, de todas las tomadas de decisiones del escenario. Crear puestos de trabajo, por supuesto, en la medida que se van consolidando los proyectos, se van profesionalizando. Hacer más factibles este tipo de consumo a las familias, ajustando mucho los precios, mucho los precios, gracias también al activismo, que eso también forma parte del objetivo. Y bueno, se convertimos en definitiva en una alternativa, como tantas otras, como el grupo de consumo, a la alimentación. La parte económica, me voy a parar un poquitito más aquí porque creemos que es la parte filosófica fundamental de la cooperativa y es la creación del valor añadido. Para nosotros el valor añadido es la construcción del precio y está basada en la economía real. Y es el precio de costo biotrimor, que es el precio que compran los socios de consumo, se construye de una manera un poco complicada, pero que entendemos que tiene que ser, para tener un precio razonable tenemos, y que sea sostenible la cooperativa y poder pagar los sueldos, tenemos que tener en cuenta el costo de mantener la estructura. Y ahí tenemos la distribución, que no es otra que la distribución interna que tenemos entre las tiendas, son cuatro tiendas, cada una a día de hoy tiene un espacio reservado dentro de la tienda para hacer el almacén, cada una de ellas recibe un tipo de productos y a la semana una furgoneta nuestra hace un reparto de los pedidos que se hacen de esos almacenes. Eso tiene un costo, no, no, es significarlo así. El aprovisionamiento de esto, que eso es, vamos, hay que pagar. Y luego todo un detalle de gastos de la cooperativa que van a dar al final un costo real. Ese margen, por ejemplo, no lo da una manera de beneficio, que no es beneficio, tiene una distribución luego en los gastos. En este dispositivo va por un 35% que en el día de hoy es bastante más superior. Son 16 trabajadores lo que tenemos ya y como poco es un 40-45% ya lo que se dedica de ese margen a mantener los sueldos. La creación de valor añadido, no solo la entendemos desde el punto de vista estrictamente económico, sino que entendemos que la cooperativa, a medida que vamos creciendo, porque en realidad somos un bebé, somos 21 meses, es tan desde que abrimos la primera tienda, la primera puerta. El valor añadido, la creación de valor de la cooperativa, no solamente el capital o la parte económica, sino los conocimientos que vamos adquiriendo en el crecimiento, porque aquí ninguno éramos tenderos ni sabíamos absolutamente nada de lo que era la gestión de estas estructuras. Y todo ese conocimiento lo estamos recogiendo y lo estamos intentando plasmar porque, entre otras cosas, es muy práctico a la hora de las incorporaciones de otros grupos de consumo en la estructura. Ya nos permite exportarlo de una manera más sabia, si quiere decirse, no lo sé, con más conocimiento, porque al principio ha sido una aventura. Y estas son un poco aquellas cuestiones donde decidimos que el hecho marginal es el día a día de la cooperativa. La financiación de la cooperativa es el activismo. Sin el activismo, este proyecto no es posible, como se puede entender una empresa. Gracias al activismo se pueden abrir las tiendas. Las cuatro horas semanales que se aportan, más todas las horas que echamos en averiguar costos de productos, en elaborar diseños de procesos, en cantidad de otras, de administración, del trabajo con proveedores, también, aunque a través de los equipos del grupo de investigación y desarrollo. La red de pequeños inversores que comentaba antes, la figura del asociado, las cuotas mensuales de los socios, porque cuando empezamos esto era fundamental, empezamos 12 familias. A día de hoy somos cerca de 700 entre las cuatro tiendas. Y para el sostenimiento de los gastos del local, pues la cuotita mensual de 6 euros, esa se mantiene, porque además 6 euros tenemos que es muy insoportable. No pedimos préstamos ni subvenciones, todo recae sobre el activismo, sobre las horas de trabajo. No hay espacio para grandes inversiones, la figura del asociado oscila entre 200 y 1.000 euros, no más, una especie de microcréditos. Y algo que no está aquí, pero que sí que lo ponemos mucho, mucho en valor y entendemos que tiene que ser así, es que no nos financiamos a través del pago de facturas a 90 días, 120 días, 60 días. Nosotros a todo el mundo le pagamos religiosamente a 30 días. En la misma regla de 3, si queremos establecer relaciones de confianza, no admitimos que nos exijan pago por adelantado. Si queremos trabajar, tenemos que trabajar una relación más humana, ¿no? Estamos aquí un poco para organizarnos y entender que cada uno quiere que ganarse la vida y que hay que ganar dinero, pero no a cualquier precio. Bueno, pues esto es un poco el trabajo de que hay que ir con la tienda, tampoco es tan mal. Dentro de la estructura organizativa, esta es la segunda pata fundamental en lo que entiendo que Biotremol también hace un esfuerzo importante y todos nosotros como activistas también, es la parte democrática, ¿no?, de cómo se toman las decisiones. Tenemos la Asamblea General porque eso nos lo obliga la ley de cooperativas con las figuras que la propia ley nos impone, que es el Consejo Rector y demás, pero nosotros entendemos que cuando esto adquiere cierta complejidad, todos los socios de la cooperativa no van a las reuniones para decidir cosas más ordinarias de gestión y además ni les interesa. Van a consumir y punto, que es la figura del socio de consumo, que va a un grupo de consumo y no participa de voluntariado ni de nada. Y eso ocurre, nos gusta o no, lo tenemos asumido como algo que sucede y lo dejamos que sea así. Entonces, el plenario de activistas, que es todos los que formamos parte del activismo de la cooperativa, sin necesidad alguna, si hay incorporado o no lo hayan incorporado, es el órgano que toma las decisiones ordinarias de la cooperativa. En su momento había áreas de trabajo, grupos. En ese momento estamos en un momento de cambio y los grupos de consumo, que era un trabajo también voluntario, adicional al activismo de tienda, las cuatro horas de tienda, fallaban mucho porque era muy complicado conciliar tanto la vida familiar y laboral con todo esto. Esto se ha complicado en exceso y tenemos que ir buscando una relación aceptable, adecuada, entre lo que es la eficacia y la horizontalidad de la cooperativa, no perder la esencia de la participación en la toma de decisiones. Bueno, este es un poco el resumen de los socios de la cooperativa, de las tres figuras, y lo relaciono con esta diapositiva hasta aquí, pero ya está explicada, creo que bien. El primero de activistas, como he dicho, son todos los activistas de todas las tiendas que nos reunimos cada mes y medio, dos meses, dos meses de manera rotativa en cada una de las poblaciones. Este es un calentamiento ya estipulado para facilitar que todo el mundo pueda asistir. En este momento hemos aprobado un comité de dirección, que son los cargos responsables de la cooperativa, el secretario, el tesorero y el presidente. Están todos los responsables de tiendas, que a día de hoy son personal contratado laboral y activistas. Y la coordinadora de gestión, que es la persona que hace los pedidos y gestiona los pedidos entre todas las tiendas, coordinando todas las tiendas, parte de recursos humanos, por alguna manera, para que nos podamos entender. Y son los trabajadores, junto con la dirección de la cooperativa, quienes ejecutan, quienes se encargan de velar por todas las cuestiones que hemos planteado en el plenario a través de las áreas de trabajo. Teníamos que distribuirnos de alguna manera el trabajo porque se estaba, como digo, muy complicado. Y de alguna manera, pues esto viene a organizar y a sistematizar el trabajo. El plenario de activistas, digamos, que hay una estrategia o se deciden las políticas, las estrategias, o incluso las contrataciones, cualquier cosa que suponga una toma de decisiones. Las áreas de trabajo se dedican a trabajarlo y a proponerlo al plenario. Este comité de dirección viene un poco a no a controlar, pero sí que a velar, porque todo esto, la maquinaria está engrasada. Porque, entre otras cosas, tiene los conocimientos y las cuentas y tal. Hay que ver la fuente principal de información para el regalo de activistas. Y esto es la organización de final de año, por estas fechas, pues hacemos la asamblea general. Para nosotros, todos los socios, aunque no participen del plenario, que si quieren venir, están invitados a venir, por supuesto, cualquier socio. Es lo deseable, porque quizás ese sea un camino para que haya más activistas, que si es lo deseable. Entendemos que un solo es un voto, porque sí, porque todo el mundo tiene derecho a participar de las decisiones tan importantes como son los estatutos y los regímenes internos y los regímenes internos de la cooperativa y todo ese tipo de normas más genéricas que se producen en la aprobación de las cuentas anuales. Estas cosas que nos obligan a la ley de cooperativas. La gente participa, pero a través de asambleas preparatorias, porque el voto está, es verdad, está ponderado de alguna manera. Yo ahora mismo no sé explicarlo porque no me sé las personas, el número de personas que representa un delegado de cada uno de los tipos de socios. Básicamente sigue siendo el plenario de activistas, es cierto, el que tendrá más representación. ¿Por qué? Porque entendíamos que era importante que la persona que está día a día trabajando, la tiene, conoce la realidad de las tiendas y de la gestión pura y dura. Porque en otras estructuras se ha visto mermado el crecimiento o cualquier otra cosa por el desconocimiento de la gente que solamente va a las asambleas y que está más despreocupada. Entonces esta es una manera de poder funcionar y de poder seguir rodando. Cualquiera puede ser activista, esto es un colectivo totalmente abierto y no se le pone el veto a nadie. Esa es la diferencia en esta diapositiva, el consejo corrector en otras, pues directamente es el que trabaja con proveedores, trabajadores, no sé qué. Y nosotros lo tenemos todo derivado sobre el consejo de activistas. Esta estructura es la que nos ha permitido que en tres añitos seamos 35 activistas, 16 puestos de trabajo, 5 voluntarios que son personas de socios de consumo principalmente, que vienen a las tiendas a desarrollar una labor, unas tareas, como un bolsado de graneles o un montón de tareas que hacen falta siempre en la tienda. Tenemos 667 familias ya, unidades de consumo, cuatro tiendas, capital social, que es básicamente la inversión, lo que tenemos todo en estanterías y en productos que hay que ir rotando en la tienda. La facturación de 2014 a 2015 ha evolucionado, ha sido importante, ha habido aquí una evolución que aún no sabemos muy bien explicar de dónde viene. Yo creo que es ambicente, ¿no? Pero lo tendremos que evaluar más porque… Sí, básicamente las dos poblaciones que tienen más, desea de población. Y bueno, gracias por su atención. Espero no haber sido muy rayera, no soy amadora, que hablan muy bien. Y no, que cualquier cosa que queráis preguntar… Si queréis preguntar alguna cosa… ¿Me lo explico muy bien? Rosa, ¿sabéis de otras cooperativas de este tipo a nivel autonómico o nacional? ¿Tenéis algún contacto con ellas? Sí, directamente en el día a día no, pero cuando pudimos a jornadas, a otras charlas, sí que hemos estado en contacto, pero básicamente hay siempre diferencias. Es que esto es como el grupo de consumo aquí y al cabo. Son grupos de personas, cada uno con sus dinámicas y sus… Y sin gracia. Y no, no es lo mismo. Hay una en Madrid que es muy parecida, que es la barrancita, que lo que se incorporan son grupos de consumo. No se incorporan personas. Sé que tienen muchísimas dificultades en la organización. Al final está centralizado también toda la gestión. La garraquita ya tendrá su pequeña tienda, pero básicamente se dedica a la gestión de los pedidos para proveer a los pequeños grupos de consumo. Y sé que tienen muchas dificultades. Es muy dificultoso eso. Ha llegado… Es que estas estructuras tienen un tope. Tienen siempre un tope de crecimiento porque te absorbe. Te absorbe. Si nosotros hemos decidido cambiar ahora un poco la estructura es precisamente por ese salto. Ese salto obliga a tomar decisiones porque es que nos desborda. No podemos… Al final las tomas de decisiones de cosas corrientes no pueden pasar por el plenario cada dos meses. Tiene que haber algo más ágil. ¿Pero veis que podéis tocar el pecho pronto entonces? No lo sé. No te sé decir. De momento yo creo que no. Aún tenemos recorrido. Siempre cuando hay gente que trabaje. Es muy importante el activismo en la cooperativa porque claro, si esto va creciendo de la manera que está creciendo, tan tremenda, pues… Y no hay gente que esté allí haciendo los activismos o cuatro horas a la semana de voluntariado, pues es complicado. Es complicado porque hay muchísimo trabajo. Para que esto se mantenga y para que esto crezca hay mucho trabajo detrás. ¿Alguna pregunta más? Rosa, ¿y Vio Alay también estaría de referencia, no? Vio Alay está de referencia. Armadro que también en Córdoba. No, sí, muchas. En otras provincias hay muchas. Lo que pasa es que él creo que preguntaba la conexión que tenemos entre uno y otro. ¿Y sean muy similares o organizaciones? Hay diferencias, mira, por ejemplo. Vio Alay… Vio Alay es una cooperativa de consumidores con un muy parecido a la estructura de la cooperativa según ley de cooperativas. Pues su consejo rector, han contratado un gerente, tienen tres o cuatro puestos de trabajo y le gestionan la tienda. Tienen una sola tienda, cerca de mil socios de consumo. O sea, es muy efectiva. Es muy efectiva. Pero tienen tres trabajadores en un solo punto. Es verdad que le están valiendo bien en ese solo punto, pero yo creo que la idea de poder expandirse y generar estructuras en otros sitios, a pesar del esfuerzo. Bueno, de momento nosotros tenemos diez y seis puestos de trabajo. Esa es una diferencia importante. Eres trabajador para mil socios y comprar los medios está muy bien. Sí, sí, sí. Efectividad. Pero eso es porque se pasa a un trabajo más profesional. Sí. A nivel de organización. Sí, pero hay una pérdida de contacto. Ellos han sufrido un proceso en la parte social de la cooperativa, que no han sufrido todas las cooperativas que llevan muchos años, porque nosotros llevamos tres añitos. Pero ellos llevan, bueno, en la casita de Madrid creo que son veinte años ya. Dígala, hay diez años, no sé. Son estructuras que llevan muchos años. Creo que en Córdoba son veinte años también. Lo que pasa es que también difunden menos, ¿no? Sí, el problema que se han encontrado es que cuando el socio de consumo de la estructura asociativa pasa a la cooperativa, se va alejando de la toma de decisiones y se va alejando de lo que es la participación dentro de la cooperativa y va perdiendo un poco el fuelle de la proyección de lo que es el movimiento de soberanía alimentaria. La limitancia se reduce a consumir. Eso enviará ahí uno de los puestos de trabajo que hay para que sea un efectivo que es un gerente y dos trabajadores en la quinta. Porque el tercer trabajador es, recientemente han contratado a una de las socias que hace de dinamizadora. Y lo que pretende es volver a reactivar la parte social y de proyección de la cooperativa. Esa pregunta. Sí, volver a rescatar al socio de consumo al activismo a la militancia como logramos llamar. Eso se está produciendo en todas las estructuras de España, básicamente. Eso es uno de los puntos en común que nos encontramos. Es la formada. Cada una sigue su estrategia. A ver, esto que parece que nos aleja de la soberanía alimentaria en mi opinión es un precio que pagamos por incidir en la producción. Hay que nombrar de muchos pequeños grupitos de consumo, agricultor y tal, pequeños grupos de tres, cuatro, quince familias, cuarenta familias, como hemos dicho, porque un agricultor, si es pequeño, ¿cuánto puede haberse? Pero es que no solamente consumimos frutas y verduras. Toda la producción de vegetales, por ejemplo, que se utilizan en conservas, pues las leches vegetales inciden en un modo de producción. que entendemos frío al planeta un poquito. ¿Eras un poco la visión nuestra? No sé, yo creo que ya contestó. Gracias. Pues gracias por haber escuchado tan alegría. No solo he oído nadie, pero es que... Aplausos. Aplausos.